No soporto estar en esa habitación Cansado de esperar por su contestación Y no puedo olvidarme de ella, de ella No lo puedo lograr Y no lo puedo lograr Y hoy estoy cansado de esperar Cansado de esperar Porque estoy cansado de esperar Cansado de esperar Un beso en la mejilla Después se tuvo que marchar Malditos los motivos Y yo ya no la espero más Cansado de esperar ¿Quién vendrá por mí? ¿Quién oye mi canción? ¿Quién cuidará de mí? En esta situación Recuerdo un día como hoy Me fui de casa a tocar rock and roll Y no la vi nunca más Y hoy estoy cansado de esperar Cansado de esperar Porque estoy cansado de esperar Cansado de esperar Para sentirnos vivos Para sentirnos vivos Luchamos contra la verdad Para dormir tranquilos A veces es mejor llorar Cansados de esperar Que esperanzas Cansado de esperar Cansado de esperar Y hoy estoy cansado de esperar, cansado de esperar Las heridas ya no gritan más, las marcas quedarán Quedarán, quedarán Quedarán